¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida! ¡Aquí vamos porque era el amor de mi vida!